¿Por qué fuiste mala conmigo? ¿Por qué fuiste dura conmigo? Si te vi todo mi cariño y tú me rechazas Siento mi vida con mucho dolor Hay un vacío en mi corazón Cuando comienzo a hablarte de amor te paras y te vas Pienso en ti, lo pienso Así que embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con ese engaño No puedo vivir si te vas Así que embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con ese engaño No puedo vivir si te vas Extraño aquella sonrisa Extraño hasta cuando sonrisa Extraño hasta cuando me besas y miro y no estás Llevo mi vida con mucho dolor Hay un vacío en mi corazón Cuando comienzo a hablarte de amor te paras y te vas Pienso en ti, lo pienso Así que embargo te amo Así que embargo te amo No sabes cómo te extraño No puedo con ese engaño No puedo vivir si te vas No puedo vivir si te vas No puedo con ese engaño No puedo vivir si te vas Con la mano para arriba Pienso en tu sonrisa Amo tu mirada Enamorado de ti Pienso en tu sonrisa Amo tu mirada Enamorado de ti Pero yo pienso en tu sonrisa Y también extraño tu mirada Pienso en tu sonrisa Amo tu mirada Enamorado de ti Pero sin embargo te amo Y te extraño Mira como te deseo Oye mi amor El Diosimar sigue pensando en ti Pienso en tu sonrisa Amo tu mirada Enamorado de ti Enamorado de ti Ay mamita rica Fueme pronto por favor Y no te demora Porque sufro, sufro Escucha bien El Diosimar Pero yo pienso en ti Mi amor Sueño contigo Vida mía La 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 Ay la 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 Ay la 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 Y con la mano para arriba Todo el mundo Todo el mundo Pienso en ti Ay la 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 Ay la 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 Ay ya y la y la, ya y la y la Modern. El Yosimar. La 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 Gracias.